Más o menos entre las 10 de la mañana comenzamos una caminata para acá, para la Asamblea Nacional. Cercamos la Asamblea Nacional de manera pacífica. Llegamos cantando consignas con mujeres y niños adelante. Hicimos un acto simbólico de ofrecerles comida, de ofrecerles frutas y agua a la policía. Nos recibieron. Con consecuencia de eso, yo ingresé a la Asamblea, pude pasar la valla de la Asamblea. Nos mantuvimos de ahí alrededor de una hora y media de hecho de la valla. Tres minutos antes de que se hiciera un autoatentado, nos sacaron a las cuatro personas que estuvimos adentro. Y luego reventaron un gas de limógeno adentro, adentro de la Asamblea. Ellos mismos reventaron adentro de la Asamblea. Y después de eso comenzaron la represión, cuando nosotros estuvimos en un momento de almorzar. La policía esperó que la gente se estirte a comer para empezar a disparar bombas a traición. Importándoles poco que estaban niños, bebés. Vinimos corriendo por la calle de acá y una señora venía con su guagua en la espalda, mientras la pobre guagua se ahogaba y tenía toda la saliva en la boca a la pobre nena. Que le quede constancia al presidente que es asesino. A María Paula Romo, a Osvaldo Jarrín están matando a este pueblo. ¡Oreno asesino! ¡Oreno asesino! ¡Oreno asesino! ¡Oreno asesino! ¡Suscríbete al canal!